Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué alegría me da, bueno, tenerte acá y con la presentación de tu propio CD. De mi nuevo material, la verdad que muy contento de, bueno, ya tenerlo. La verdad que una grabación muy linda que estuve haciendo en la Ciudad Azul, en un estudio de Willis Rec, que, bueno, la verdad, me han atendido de la mejor manera. Y bueno, ya... ¿Este es tu primer CD o ya tenías...? No, ya tengo, tenía ya algunos CDs, pero bueno, este es un CD muy particular. Un sentimiento hecho canción. Un sentimiento hecho canción. Es un, como te decía, un CD muy particular porque es un CD, bueno, como vos ya sabés, hago un montón de canciones, lo que son mis shows. Pero bueno, este es la música que más me gusta, que es melódico. Todo melódico. Todo melódico, tiene algunos temas, dos temas medio moviditos. Hay temas tuyos y hay temas... Son temas propios. Bueno, el título del CD es una canción mía que, bueno, hay dos canciones en sí, en el CD, que, bueno, son de momentos que me pasaron en la vida, que, bueno, lo hice canción como dice el título. Ay, ahora contame. Así que... Bueno, bueno, bueno. Contale el aseño, contale el aseño. Bueno, hay tres canciones en el CD. Sí. La primera es una canción mía. La segunda canción mía es una canción que, bueno, el año pasado tuve el fallecimiento de un tío mío. Que te dolió mucho. Que la verdad que se sufrió, fue muy de golpe. Sí. Y, bueno, yo le hice la canción. Sí. Que, bueno, va a ser la primera vez que la voy a cantar en... En público. En público. Ay, qué lindo. No, se la quise cantar, se la canté a mi papá, que es el hermano. Ajá. Fue la única vez que la canté. Y, bueno, la segunda canción, que creo que va a ser la más fuerte, que fue el año pasado, que nos enteramos de una enfermedad de mi mamá. Ajá. Bueno, nos enteramos que padece cáncer. Sí. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a la mamá. Un beso. Que, bueno... Mirá, hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Así que... Así que... Es un día muy especial. Muy especial. Sí. Y, bueno, como te digo, viste, esas canciones salen solas. Bueno, salió una canción que, nada, se salió en un ratito porque, como te digo... Tenías muchas cosas para cantar. Esas cosas salen de golpe. Que... Y, bueno, esa canción la voy a estar cantando también por primera vez en público y la van a estar escuchando mis familiares, que también va a ser la primera vez que la van a escuchar. Menos mi mamá, que ya se la canté. Ah, como habrá llorado. No quiero pensar, mirá. Porque la idea era que sea en el espectáculo, pero creo que iba a ser muy fuerte. No, no, no. Así que decidí cantársela antes, así que, bueno. Qué lindo. Bueno, y además hay temas, por ejemplo... Ay, ¿Cómo es él? De Perales, me encanta. Bueno, ¿Cómo es él? Es una canción que la elegí por el tema de que, bueno, el año pasado la canté en el programa de Guido. Sí, de Guido Kafka, que te fue muy bien. Te fue muy bien. La verdad que estuvo muy linda y, bueno, la gente siempre me la pide, así que, bueno, quería que estén ahí. Sí. Después, ¿Cómo olvidarme de la Beriza? Ay, qué lindo tema. Cómo tú, de Luciano Pereira, la mejor de todas, Luciano Luna, 11.000, de Abel Pintos, Cómo mirarte, un sentimiento hecho canción, bueno, tema tuyo, Robarte un beso, de Carlos Vives y Shakira. Yatra. Yatra, perdón, Yatra. Mirá, la metí a Shakira. Bueno, Nico, que además está con la música desde chiquito. De bastante, sí, la verdad que, bueno, seguimos, seguimos. Con tu papá, con tu hermana. Estoy, bueno, como ya sabés, estoy con todo, haciendo música con papá. Sí. Tengo el grupo de los mariachis. Necesitan un mariachi, no, un grupo maravilloso que ha formado con grandes músicos. Grandes músicos, grandes amigos. Compañeros de algunos de trabajo. De trabajo, sí. Desde trabajo. Y, bueno, también la banda de cumbia, a todo ritmo. A todo ritmo, una banda, pero que son como 500, bien, esas bandas. Bien, bien, bien potentosas. Así que les mando un saludo grande ahí para todos los chicos. Sí, que son fantásticas. No saben lo bien que suena, lo lindo que escuchan. Y a mí me encanta esto nuevo que has hecho, que has incorporado, este acústico que a veces haces de tocar en plana. Sí, bueno, yo como, y bueno, también trabajando solo. Y como te decía, es lo que más me gusta hacer. Así que, bueno, este CD, como te decía, es muy especial. Así que, bueno, muy bien. ¿Qué carreras has hecho con la música? La verdad que venimos trabajando bien, agradecido a toda la gente. Además autodidacta, porque fuiste solo buscando, estudiando, probando. Entonces él es zurdo, así que tocando la guitarra al revés. Y eso es maravilloso. Cuando hay una pasión, no la frena a nadie. La verdad que sí, la verdad que es muy linda la música. Bueno, vos, como ya sabés, la arranqué de muy chico a cantar. Faltaba el jardín porque se iban a cantar, se iban a cantar a los programas. Iban a los programas. Bueno, pero yo como siempre agradecido a mis viejos. Sí. Que ellos siempre nos marcaron. Nos han apoyado. Que los chicos, hoy en día, son los que siempre me, juntan a mi familia, ¿no? Que mi familia también me apoya un montón. A tu mamá, vamos a mandar a tu señora. A mi señora, a mis hijas, que están admirando. A mi hija, besitos divinos. Y te acompañan mucho. Me acompañan, la verdad, siempre. Cuando ellas pueden, me acompañan siempre a todos lados. Y bueno, como te repetía. Además, Nicolás está en la casa, dale, que dale todo el día, todo el día. La vuelvo, la vuelvo, la vuelvo. En algún momento yo me lo imagino a tus señores, pará, Nicolás, por favor, vamos a comer. Es la única, a veces estamos ahí en la cocina y le digo, ¿querés que cante algo? No, ya estaríamos. Ya estaríamos. Bueno, bueno, me banca, me banca. Sí, sí, la verdad. Con los ensayos ahí en mi casa, nos hacemos un quilombo. Sí, bueno, es la vida del músico. Pero es la vida del músico, sí. Y te has dedicado a esto y además, bueno, en la banda militar también. Seguimos ahí. ¿Qué instrumento tocas ahí? Estoy ahora con el tema del fricol no soprano, no soprano. Ajá. O trompetas, hacemos lo que más o menos... Todo, todo, seguimos estudiando, estudiando, armando. Ahí seguimos, sí, sí. Qué lindo. Bueno, y este CD se va a estar presentando. Lo vamos a estar presentando. ¿Qué día? El 16 de febrero lo vamos a estar presentando. Justo, ustedes pueden creer, justo el día del cumpleaños de mi hijo, que él me presenta el CD. Estamos combinando a ver, porque yo quiero ir, quiero estar. Tienes que estar presente, un ratito que sea. Sí, yo te lo prometo que voy a estar. Porque, bueno, estaremos haciendo alguna entrega, alguna presente de... No, no para que me entreguen nada, porque yo quiero estar ahí. No, no, bueno, ya que estoy, te digo. De mucha gente que me ha apoyado, vos sos una. La verdad que me ha dado, creo que... No me acuerdo cuándo fue la primera vez que nací ahí. Hace mucho. Pero hará tres, cuatro años, por ahí. Un poquito más. Que, bueno, fue la... Desde ahí fue un envión que la verdad que he venido trabajando a partir de ese año muy bien y creo que sos una de las personas. Siempre hay que darles una mano a todos los que pueden y tienen mucho talento y, bueno, este... Nada, me encanta porque es de esos grandes músicos, pero que además es una gran persona y para mí eso tiene un valor inmenso. Así que, Nicolás, bueno, sentimiento, un sentimiento hecho canción. Lo tenemos que acompañar todos el sábado 16 de febrero en el Teatro... No, no vas con Chiquita. ¿Al Teatro del Fuerte? En el Teatro del Fuerte. Sí, sí. Me encanta. Muy bien. Todos al Teatro del Fuerte. Que voy a estar con... Como te decía, bueno, este CD solamente hay dos pistas. Sí. Y, bueno, después fue un CD que lo grabé todo por... Lo grabé yo mismo con... Fui armando lo que es piano, batería, guitarra, batería. ¿Lo gastaste todo vos? Nada, me emocioné. Por eso se llevó mucho tiempo. Viajamos tres veces a Azul, que me acompañó mi papá a todos los viajes. Por eso se tardó tanto, sino que yo creo que en un viaje con pista... Fui armando todo. Se fue grabando todo. No, 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 lo hago. Así que, bueno, el 16 ahí vamos a estar en el Teatro con unos amigos que me van a acompañar para que salga en vivo todo bien armado. A partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas. Así que, bueno, la gente que me quiere a buscar por las redes sociales, que ahí está... Publico todo el tema de las entradas. ¿Cómo te encuentran? Nicolás Olivera. Bien, ahí. Ahí está todo siempre subido. Siempre subido. Bueno, a disfrutar, ¿eh? Vayan, hay que acompañarlos. Siempre cuando hay talentos tandilenses que le ponen mucha agarra y pasión, hay que estar, hay que acompañarlos. Así que, bueno, ahí estaremos, Nico. Buenísimo. En sábado 16 de febrero. 16 de febrero, así que, bueno, las invitamos a toda la gente que quiera ir. Ojalá me puedan acompañar y estén presentes en esa gran noche que va a ser muy especial para mí. Seguro, seguro. Va a estar lleno, lleno de toda la gente que te quiere mucho. Gracias, Nico. No, gracias a ti. Un saludo para toda la familia. Y nos vamos escuchando. Nos vamos escuchando. Es una canción de Noel Jackris, Sin Mandela, que la elegí para que esté en el CD, Momentos. Así que, bueno. Ahí, nos despedimos con esto. Ya venimos. Hay mil canciones detrás de un tijero, que terminan en el amanecer. Sé que bajan cuantos azules, que brillan para que devolver, que tarde de cuentos. Hay notas perdidas, hay cuentas en los muertos.